Hola a todos y vamos a hacer el desafío de híbrido de liga y país y también el de introducción a híbrido Vamos a empezar por el de híbrido de liga y país que compone de aficionado, profesional, clase mundial y leyenda Vamos a empezar por el de aficionado que es intercambiar una plantilla hecha con dos países en tres ligas diferentes Las recompensas serán 1500 monedas y un sobre de jugadores oro Aquí tenemos ya el equipo hecho, como podemos ver simplemente tenemos liga alemana, liga inglesa y liga española Y dos nacionalidades, Alemania y España No hace falta lealtad, no requiere ningún tipo de lealtad, simplemente ponerlos en sus posiciones MC, DC, MI, LI y cumpliremos la química de 100 Vamos a empezar, en portería tenemos Moya En el lateral derecho, Petersen De delantero centro bastón Bittencourt, Kirchhoff, Opian, Xavi Prieto, Latenhardt, Langkamp, Arribas y Boveda Digo los nombres tal cual se escriben para que podáis buscarlos en el mercado de fichajes y no sea muy difícil También lo dejaré abajo en la descripción, todos los equipos, todos los nombres para que podáis encontrar a todos los jugadores En caso de que alguno pueda ir a hacer este equipo Muy barato, la verdad que la mayoría los tenía de los sobres y por no descartar a estos jugadores que son muy... No te dan apenas monedas, pues puedes hacer luego estos desafíos Pues ya está aquí enviado y como podemos ver un sobre de jugadores oro y 1500 monedas Vamos ahora con el de profesional En el desafío de profesional tienes que intercambiar una plantilla hecha con 3 países de 5 ligas Como podemos ver tenemos la italiana, la española, la griega, la inglesa y la rusa Nacionalidades, pues la inglesa, la española y la rusa Ya está No tenemos que complicarnos mucho Si requiere lealtad, tuve que jugar los 10 partidos, hacer el truquito ese de salirse, meterse, tal, tal, tal Y al final pues está la química 100 Y un SBC muy barato también Muy barato también porque contaba con prácticamente la mitad del equipo ya en... De tenerlos ahí, de irlos guardando y no descartándolos Y bueno, vamos a ver uno por uno En portería Stili Y luego tenemos a... Zyubá, 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 Zyubá Se podría quedar con lo de MCO porque como es mejor gastar los contratos para jugar los 10 partidos Y requiere la lealtad, pues llegas a Kimi K100 y no hace falta estar cambiando Bueno, podemos enviarlo Y aquí tenemos la recompensa que es un sobre de un jugador Oro, premio Bueno, luego veremos lo que nos ha tocado en los sobres que tampoco ha sido mucho Vamos con el de clase mundial En el cual hay que intercambiar una plantilla con 6 países de 6 ligas Como podemos ver tenemos la española, la belga, la alemana, la italiana, la rusa y la ucraniana Tenemos nacionalidades como Brasil, Alemania, Francia, Bélgica... No, Francia no, perdón Bélgica, España, Rusia y Argentina Y los jugadores con los que he ido Si os dais cuenta también no hace falta tener lealtad Puesto que llega a Kimi K95 Y con que tengamos las 5 barritas en verde Vamos a cumplir los requisitos de este desafío En portería tenemos a Zen En la delantera tenemos a Icardi con Palacio Para que tengan Kimi Kverde, lo he dicho antes Luego tenemos a Tyson, a Wizzle, Wizzle, Bender, Demonker Joder, ese va a estar difícil En la descripción de todas formas os voy a dejar todos los nombres Acevedo, Shule, Pistorruiz y luego Smolinkoff Nombre complicado pero bueno Y en portería como ya habíamos dicho Sergio Asenho Que este era nuestro entonces tampoco sé lo que cuesta Pero vamos que los jugadores por 600, 700 Este desafío por 2500 monedas lo tenemos más que hecho Tampoco requiere mucho gasto Y la recompensa pues ya la estamos viendo ahí Que son 4000 monedas Y un sobre de oro pues puede ser hasta restable Bueno, una vez ampliada vamos a la última sección Que es la de leyenda De híbrido de liga y país leyenda Aquí simplemente es Has llegado lejos, sigue así De acuerdo Pues los requisitos Se pueden ver aquí Y necesitábamos tener 3 barritas rojas Y luego la liga Yo he usado la inglesa, la italiana, la española, la portuguesa, la rusa y la alemana Tienes que cumplir con los requisitos Tienes que hacer lealtad para llegar al 92 Puesto que como hay que usar muchas ligas diferentes Y no puede coincidir muchas nacionalidades Porque solamente puedes usar 3 Pues yo lo que hice fue dividirlo por segmentos Las bandas Los centrocampistas con el portero Y la delantera En portería tenemos a Muldera Luego tenemos a Jota Manchuki Germán Borja Valero otra vez Que lo volvemos a repetir Dani Svastiger Eliseu Lemos Jimenez Y Hintel Como ya he dicho Simplemente tenemos que fijarnos En el tema de hacer como triangulitos Yo lo que he ido haciendo es Banda Defensas con portero Y banda izquierda Y ya con esto tenemos este desafío también hecho El coste total Unas 5.000 monedas Si acaso Que tampoco Tampoco El más caro Borja Valero fue en mi caso Y Dani Pero por cambiarle la posición Y lo que vosotros ya sabéis Que esto lleva Una cierta Un cierto gasto En muchos desafíos La equipación Pues como ya hemos visto La recompensa Era muy mala Y vamos ahora Con el de introducción A híbrido Tenemos dos Dos ligas Y traba triple En el de dos ligas Hay que Intercambiar una plantilla Con jugadores De dos ligas Diferentes Y simplemente Pueden ser Dos Dos ligas Esto Simplemente Yo lo fui usando Con los jugadores Estos que tenía De bronce Como podemos ver En portería Tengo Aeterige Lo voy a decir Literalmente Los nombres Winter Para que no sea más fácil Luego buscarlo Con Sha Luego el lateral derecho Henry Henry Luego tenemos Tenemos a Wallace Wallace Guayace Tenemos a Charles O Charlie O como lo quierais decir Rasulo Ruffelst Y este también Va a ser difícil Que es Hauston Hauston Bueno Bax Basel Y Forrester En delantera Como podéis ver Tenemos Toda la química En el 100 Y son jugadores De la liga inglesa Pero de tercera división O cuarta Coste Cero Porque los tenía ya Bueno Entregamos el El desafío Y nos dan Dos jugadores Que luego abriré Estos sobres De oro único Y en el otro En el de Traba triple Pues simplemente Nacionalidades Se permitían dos Y Teníamos que Tener jugadores Únicos Pero no euros Únicos Sino bronces Únicos Como podemos ver Los dos centrales Tampoco Casiona mucho Problema eso No subían Mucho de precio Y bueno Browness Si que pagué Yo un poquito Más Pero por El hecho De que Hice la plantilla A raíz de una De internet Y Por eso Tuve que pagar Un poquito Más Bueno Pues vamos a ir Repasando un poco El equipo Tenemos a Curra A Macmillan A Bookley A Ya hemos visto A Brass Bueno Bruce Browness A Debayo Tenemos aquí a Daniel Tenemos a Harvish Tenemos a Prender Gas Este central Prender Gas Era ya mío Por eso Yo Acabé comprando A Browness Y pagué 2500 monedas En verdad Este desafío Por 1000 monedas Lo podéis tener Más que Solucionado Y nos dan Otra vez Un sobre Con dos jugadores Sobre único Y ya tenemos Hecho también Introducción a hibrido Nos dan 1000 monedas Y otra equipación Que para mi gusto Son muy feas No me gustan usar Estas equipaciones Son Debo los números No se ven No se Bueno Vamos a abrir El primer sobre A ver si toca Sear Caminante Politas pequeñas Y la mela Bueno La mela Dentro de KB Pues podemos Solventar un poco Los gastos Que nos han podido Llevar El Browness 2500 monedas Pero tampoco Cuando abrimos Para comparar El precio Tampoco Estos jugadores Son lo mejor Grey también Pero si hubiese salido En IF Pero no Así lo mejor Va a ser guardarnos Los jugadores Para próximos SBC Y 800 monedas Pues que viene a ser Un partido Y si las descartamos Pues 600 monedas Lo que es ganar Un partido En total En ese Sobre 1200 monedas En este Tampoco sale nada Sale Brox Brox Un jugador de descarte De 600 monedas Y Montolivo Que nos servirá También para otro Desafío Más adelante Y bueno Esto es todo Chavales Si os ha gustado Y queréis Que sigamos Haciendo SBC Darle a like Y acordarse De suscribirse Para poderos avisar De los nuevos SBC Que salga En FIFA 17 Hasta luego Chau 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 Chau